Bueno, ahora después de haber analizado el pasillo de la escuela, también podemos hacer la perspectiva a un punto de fuga de nuestra habitación. Esta es una obra de Van Gogh, la recámara de Van Gogh, que a pesar de que tiene la perspectiva como distorsionada, también nos puede servir como ejemplo de cómo nosotros podríamos dibujar nuestra propia habitación. Entonces, recuerden que la línea de horizonte es una línea que está a la altura del observador y aquí claramente tenemos estas líneas, esta y una de la cama que vendría aquí, que confluirían en un punto que sería el punto de fuga, que sería como por aquí. Entonces, nosotros vamos a intentar hacer una recámara, nuestra recámara, pensando en la recámara de Van Gogh. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es la línea de horizonte, que es a la altura de nuestros ojos. Entonces, vamos a dibujar el fondo, lo vamos a medir estirando nuestro brazo y con un lápiz vamos a medir hasta dónde llega ese cuadro de fondo, muy parecido a lo que hicimos cuando trabajamos la perspectiva del pasillo de la escuela. Entonces, tenemos así nuestro recuadro, vamos a ubicar ahí nuestro punto de fuga y a partir de ahí vamos a trazar estas líneas, que estarían haciendo nuestro, el fondo de nuestro cuarto, las paredes y los techos. En esta recámara de Van Gogh, si se dan cuenta, vamos a intentar hacerlo similar, en el fondo aquí tiene una ventana. Entonces, todas las cosas que están en el fondo van a aparecer prácticamente en su verdadera magnitud, a menos que estén abiertas, en este caso está un ligero abierto. Esta ventana. Tiene un cuadro en la parte de acá, un pintor, no podría faltarle un marco, un cuadro, una pintura ahí. Tiene una parte donde va a colgar su ropa, como un perchero, en esta parte de aquí. Y bueno, algo que tiene, que es representativo de esta obra, es que tiene su cama. Entonces, aquí tiene su cabecera. Vamos a dibujarla un poco como está. Y aquí, más o menos, haciendo la pata de su cabecera. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer punto de fuga, la cama quedará así. Y la mancha de su cama. Y aquí le vamos a sacar un poco más la pata. Entonces, aquí, de manera también vertical, tiene el otro poste, que va a hacer la cama. Y si nosotros siguieramos esta línea hacia la otra pata, que estaría por aquí, ¿no? Vendría por acá. Y haríamos... Lo vamos a hacer un poco como él. Así que está ligeramente... Lo vamos a sacar más. Sí, es una cama más o menos alta. Tiene... Aquí todo esto de aquí será como el colchón. Aquí tiene sus almohadas. ¿Sí? Aquí tiene su cabecera. De hecho, creo que este incluso es más alto en él. ¿Sí? Y todo esto, pues lo tiene así con una colcha. De este lado, si fuéramos estrictos con la perspectiva, debería de tener unos cuadros así. Van Gogh ahí juega con la perspectiva, porque en realidad no... no está siguiendo los puntos de fuga, ni está haciendo estas líneas completamente verticales. Él está jugando y las está haciendo inclinadas. Aquí él pone dos cuadros. Esos sí pueden ir ligeramente inclinados, porque es como... como están colgados. ¿Sí? Que seguramente son como autorretratos. De él mismo. Aquí en este parcero, pues tiene aquí ropa colgada. ¿Sí? Y aquí, en esta parte de aquí, se alcanza a ver una puerta. ¿Sí? Una puerta que tiene un clarito, donde tiene así colgado una... como un trapo, una toalla. ¿Sí? Y algo que él ya tiene fuera de la perspectiva es una mesa. O sea, esta mesa sí ya no viene... aquí, al punto de fuga. Aquí el pata. Tiene un cajón aquí. Y tiene un jarrón. Y una jarrota como de agua. Tiene cosas ahí en la mesa. También aquí tiene una silla que tampoco... Esta está propiamente como a dos puntos de fuga. ¿Sí? A diferencia de lo que estamos trabajando. Por eso se ve tan especial esta recámara. Porque está jugando con las perspectivas. Se ve como chueca. Porque en la realidad no... No... No es tan así. Ajá. Que no es tan... Ah, por acá tiene otra silla. Esa sería la cámara. Y esa sería la cámara. En esencia. ¿Sí? Y esa sería la cámara. Esta pata me quedo aquí volando. Y voy a bajar más. ¿Sí? Para apoyar propiamente lo que es la mesa. Ahora sí que ya... Me quedo más choco que a Van Gogh. ¿Sí? Entonces... Esta es mi recámara a un punto de fuga. ¿Sí? Recordando seguir las líneas esenciales de los muebles hacia el punto de fuga. Las líneas de los cuadros. Lo que está en el fondo es vertical y horizontal. A menos que esté abierta como la ventana esta que lo exige. Y si no, bueno, pues es vertical, horizontal. Y todo lo demás, evidentemente las sillas, la mesa, esto... Son elementos que se mueven. Entonces no necesariamente tienen que llegar al punto de fuga. Todo lo que es fijo, como la cama que sabemos que está pegado de este lado del muro. Como los cuadros que están ahí pegados. Evidentemente todo eso sí tiene que ir hacia el punto de fuga. ¿Sí? Entonces... La siguiente actividad que vamos a hacer es una recámara a un punto de fuga. Su recámara. ¿Sí? Este es el bambú. ¡Gracias!